Es el primero de los 27 puntos pertenecientes al meridiano de riñón, cuyo nombre significa manantial brotando. Vamos a localizarlo entre el segundo y el tercer metatarsiano, plantar. Según la medicina tradicional china, en este se restaura la conciencia, calma el yang y el chen, dispersa el viento, desciende el exceso de la cabeza y elimina el calor por insuficiencia. En la actualidad vemos presente su uso para tratar el shock, insomnio, histericia, epilepsia, apoplegia, hemorragia cerebral, psicosis, cefalea varietal, desmayo y coma, vómito neurógeno, cefalea neurógena, trastornos mentales, hipertensión, convulsiones infantiles, dolor de garganta, faringitis crónica, afonía, tos, amigdalitis, palpitaciones, miocarditis, espasmos en los miembros inferiores. Visión borrosa, itericia, rubiola, sensación de calor en la planta del pie, dolores en la planta del pie como punto local. Visión borrosa, itericia, rubiola, sensación de calor en la planta del pie como punto local.